Separa, tomé, reconoceré, no te lo sé Si yo estaba ahí, a donde me fui, lo que perdí, lo siento en ti Y ahora te sos, la última voz, de los dos No quiero perder, la última fe, en mi corazón, me siento mejor Y todo lo más, no sigo tu paz, por quizás Si no vas a estar, justo de mi paz, no puedo vivir sin ti Si tú ves el sol, siente mi dolor, que quedó aquí, en mi Yo quiero llegar, a un cierto lugar, y pertenecer, sin tener que caer Y ahora que estoy, en el día de hoy, yo me voy No quiero perder, la última fe, en mi corazón, me siento mejor Y todo lo más, no sigo tu paz, por quizás Si no vas a estar, junto a mi paz, no puedo vivir sin ti Si no ves el sol, siente mi dolor, que quedó aquí, en mi Toda la pena, siento las penas, el tiempo que empieza, nos tumba la mesa Y ahora que es nuestro, mi vida te apuesto Es mi corazón, es mi corazón, es mi corazón Si no vas a estar, junto a mi paz, no puedo vivir sin ti Si no ves el sol, siente mi dolor, que quedó aquí, en mi ¡Suscríbete al canal!